la amatista es uno de los minerales más coleccionados y populares desde cristales de buena calidad hasta las famosas geodas gigantes de amatista quédate porque hoy conocerás sus principales características y curiosidades sobre esta variedad de cuarzo sin más contratiempos comencemos la amatista es la variedad púrpura violácea del grupo de los cuarzos teniendo en cuenta que pertenece a dicho grupo naturalmente está compuesta por dióxido de silicio y su hábito cristalino es el sistema trigonal sus tonalidades pueden ser desde el lila tenue hasta el púrpura violáceo intenso la amatista presenta un hábito de cristalización en la cual se destacan las formas del romboedro de las que no son comunes en las del cuarzo incoloro durante el crecimiento de los cristales elementos de hierro se depositan en los cristales después de la cristalización los rayos gamas dispuestos en las rocas irradian al hierro para darles finalmente el color púrpura una de las características más importantes son las zonaciones dispuestas en los cristales que son marcas variables que se forman durante el lento crecimiento de los cristales producto de cantidades volubles del elemento hierro propiedades físico químicas de la amatista a menudo los cristales de amatista se presentan en maclas pero la existencia de estos cristales individuales que forman la macla no son reconocibles a primera vista la amatista presenta una dureza de 7 en la escala de mos no posee exfoliación y su brillo es vitreo en ocasiones se pueden presentar estrías de forma paralela entre sí sobre sus caras la prueba de la raya se muestra incolora y posee una fractura con cuidar en el interior de los cristales podemos encontrar diversas inclusiones como cristales aciculares de tonos dorados o rojizos también podemos hallar líquidos en cavidades y en contornos en forma de zig zag todas las amatistas que son expuestas a temperaturas superiores a 400 grados pueden tener cambios radicales del tono original por ejemplo a los 400 grados celsius se torna amarilla a los 500 grados celsius presenta un tono más anaranjado fuerte a los 600 grados celsius su tono se vuelve blanquecino tipos de amatista este mineral se puede encontrar en diversas formas cristalinas y diferentes asociaciones minerales que nombraremos a continuación geodes de amatista es frecuente encontrarlas en algunas partes del mundo la mayoría de estas tienen cristales de muy buena calidad y su color también puede variar según la región geográfica por ejemplo podemos encontrar excelentes ejemplares en la localidad de artigas uruguay estas se destacan por tener un color intenso y las geodas de esta localidad pueden medir varios metros de largo y pesar toneladas amatista estalactitica una de las formas más curiosas de la amatista es en forma de estalactita estos ejemplares cuando son cortados en capas son conocidos como flores de amatista amatista bandeada se caracteriza por el crecimiento lento de los cristales donde las cantidades de hierro fueron variables durante el crecimiento de los cristales ametrino es la variedad del cuarzo que combina a la amatista con el citrino de forma natural es conocida también como bolivianita estos ejemplares sólo proceden de las minas ubicadas en el oriente boliviano en el departamento de santa cruz de la sierra sus mejores ejemplares pueden costar varios miles de dólares por piezas yacimientos de la amatista la amatista se encuentra a menudo en el interior de geodas formadas por rocas basálticas de ese mismo tipo son enormes los yacimientos ubicados en américa del sur las geodas procedentes de brasil y uruguay pueden presentarse en formas redondeadas u ovaladas estos ejemplares pueden medir varios metros de largo y pesar toneladas en otros países de américa donde pueden encontrarse buenos cristales de amatista se encuentran en argentina bolivia mexico y los estados unidos en otras partes del mundo magníficos ejemplares podemos encontrarlos en la india rusia madagascar namibia sri lanka españa y rumanía la amatista puede confundirse con algunos minerales como la escapolita y cordillera que poseen tonalidades similares a este mineral pero se diferencian por sus distintas durezas y sus índices de refracción que son distintos gemología de la amatista las amatistas de calidad gema y de un color intenso son talladas de forma oval redonda en corte esmeralda y a veces en corte brillante en cambio las variedades más opacas son trabajadas en forma de cabujón en distintos cortes si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete para más vídeos y no olvides activar la campanita y y Gracias por ver el video.